Bienvenidos a Vital TV, el espacio donde compartimos lo más reciente del cine, la música, la televisión, los pay-per-views de la semana. Soy Lando Reyes y esto es lo mejor del mundo del entretenimiento. En cine Anastasia y Christian Grey finalmente se casan, pero ahora enfrentan nuevas amenazas en la culminación de esta exitosa trilogía de las 50 sombras de Grey en Fifty Shades Freed. Yo prometo que estés seguro y lo haré. Streaming Netflix sorprendió a todo el mundo el domingo pasado con la nueva e inesperada secuela de Cloverfield, The Cloverfield Paradox. ¿Qué haces? Tenemos el nuevo stand-up The Freed Armisen, Stand-Up for Drummers. Una de las mejores películas realizadas por Marvel Studios, la primera parte de Guardianes de la Galaxia. Bienvenido. Nuevo clavillo de acción con Antonio Banderas, Acts of Vengeance. Hice a punir a la maldita persona. Mientras que desde el martes 13 de febrero tendremos al talentoso Michael Fassbender interpretando a Steve Jobs. Y desde el viernes 16 tendremos la primera temporada de la nueva serie de Netflix, Everything Sucks. Lo sé, estoy tratando de resolverlo. En música, Kendrick Lamar y SZA nos muestran todas las estrellas en su nuevo video All the Stars, parte del soundtrack de la película Black Panther, personalmente curada por el mismo Kendrick Lamar. Yandela y Maluma dejan saber quién es su propiedad en Solo Mía. Calvin Harris y Party Next Door nos regalan vibras caribeñas en Not Ready, Not Ready. Carlos Vives confiesa que no puede revelar todo en Nuestro Secreto. Maroon 5 estrenó un nuevo videoclip con visuales muy particulares y la actuación de la bella Alexandra Daddario en Wait. Y si necesitas una lección de cómo se hace una fiesta, Alex Sensation y Bad Bonin te muestran cómo se hace en el nuevo video Fantasie. Y el nuevo soundtrack de Fifty Shades Free. En el contenido viral de esta semana vimos nuevos tráilers durante el Super Bowl de algunas de las películas más anticipadas de este año como Avengers Infinity War. Mission Impossible Fallout con Tom Cruise. La nueva película de Star Wars Solo, A Star Wars Story. Así como la secuela Jurassic World Fallen Kingdom. Del mismo modo vimos a otras de las Kardashian hacerse viral con el nacimiento del primer bebé de Kylie Jenner. A Pink cantando el himno nacional gringo en el Super Bowl. Un primer vistazo de Josh Brolin como Cable en Deadpool 2. El futuro, cuando me gusta lanzar la mierda. El lanzamiento del cohete de Tesla, Falcon Heavy. El primer tice de Venom con Tom Hardy. El décimo aniversario de Marvel Studios con todos los actores del universo cinematográfico de Marvel. Sí, es un poco como ser enviado a una team de sports que tiene un legado de banners de campeonato. Es un sueño como verdad. El tico de un show de medio tiempo de Justin Timberlake en el Super Bowl del pasado domino. Eso es todo por ahora. Para más contenido viral síguenos en las redes sociales como ArrobaLandoReyesB, ArrobaViralTVRD y en ViralTVRD.com ¡Suscríbete al canal!